La rápida actuación de oficiales del Servicio Nacional de Guardacosas y Socorristas de la Cruz Roja posibilitó salvarle la vida a un ambientalista en Nueva Zelanda, el cual se encontraba en una misión conservacionista en el sur del país. El hecho tuvo lugar el sábado en Golfito, concretamente en Punta Encanto, un lugar situado entre Golfito y Río Esquinas, aproximadamente a 8 millas del citado puerto. El paciente fue identificado como Peter Betune, quien se desempeñaba como capitán de una embarcación de una organización no gubernamental de tipo ambientalista, con la cual estaba realizando unos proyectos en el Pacífico Sur. Al parecer, el extranjero se encontraba dentro de una zona selvática de Punta Encanto junto con otros compañeros, cuando fue mordido en una pierna por una serpiente venenosa, por lo que al ser alertada la estación de guardacosas de Golfito, de inmediato fue desplazada una embarcación con varios oficiales y una cruz rojista. Tras llegar a las aguas cercanas a Punta Encanto, los guardacosas y socorristas se adentraron en la selva a más de 500 metros para poder darle los primeros auxilios al paciente, a quien lo cargaron al hombro para extraerlo del bosque y llevarlo hasta la lancha. Luego de llegar al muelle de la Marina Bahía Golfito, el ambientalista fue trasladado de emergencia a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja hasta el hospital local, donde recibió la atención correspondiente. De acuerdo con diversos sitios, en internet el capitán Peter James es un legendario productor de documentales y activista ambientalista, fundador de la organización ambientalista Around Conservation. Su activismo conservacionista lo ha llevado a luchar contra la pesca ilegal, la minería ilegal y la caza furtiva mediante diversos proyectos en África, Asia y Centroamérica.